Audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 7, Texto 27 Sri Bhagavan Uvasa Vettedam dronaputrasyam Brahmanastram pradarsitam Nayvasau vedasam haram Pranabhadda upastitem Traducción y significado por su divina gracia Asebhakti Dantaswami Prabhupada Jayashila Prabhupada La suprema personalidad de Dios dijo He de hacerte saber que este es el acto del hijo de drona Él ha lanzado los signos de la energía nuclear Brahmanastra Y no sabe cómo retirar el deslumbrante fulgor Él ha hecho eso como un acto desesperado Por temor a la muerte inminente Significado El Brahmanastra es similar a la moderna arma nuclear Que se manipula mediante la energía atómica La energía atómica actúa enteramente Sobre el principio de la combustión total Y el Brahmanastra actúa también de la misma manera Este último crea un calor intolerable Similar a la radiación atómica Pero la diferencia entre ellos Estriba en que la bomba atómica Es un tipo burdo de arma nuclear Mientras que el Brahmanastra Es un tipo sutil de arma Producida mediante el canto de himnos Ello constituye una ciencia diferente Y en los días de antaño Se cultivaba esa ciencia En la tierra de Baratavarsa La sutil ciencia del canto de himnos También es material Pero los modernos científicos materiales Aún no la conocen La ciencia material sutil No es espiritual Pero tiene una relación directa Con el método espiritual Que es aún más sutil Un cantor de himnos Sabía cómo aplicar el arma Y también cómo retirarla Eso era conocimiento perfecto Pero el hijo de Dronacharya Quien hizo uso de esa ciencia sutil No sabía cómo retirarla Él la aplicó Temiendo su muerte inminente Y por eso La práctica No sólo fue No sólo fue impropia Sino también Irreligiosa Siendo hijo de un Brahmana No debió haber cometido Tantos errores Y por esa crasa Negligencia del deber Había de ser castigado Por el propio Señor